Bueno, primero gracias por la invitación, a todos, a ustedes por estar acá, también cada uno de su lugar está acompañando este proceso que es durísimo, porque uno desearía no tener que venir a hablar, desearía que no exista la droga ni el consumo en ningún lugar del mundo, pero lamentablemente existe y la mejor manera de luchar contra eso es proponer vida. Cuando la droga, el consumo, cualquiera de las drogas en este mundo tan consumista propone muerte, bueno, tenemos que hacer un contrapeso y proponer vida y me parece que la vida es hablar, la vida es compartir y estamos acá para eso. Gastón, también buenas tardes, bienvenido a General Levalle. ¿Qué te lleva a contar un poco esta historia de vida y a encarar, si se quiere, la lucha contra las adicciones desde tu lugar? Bueno, yo lo digo una y otra vez, dicción es decir, dicción es decir, adicción es no decir. Yo necesito decir, yo no quiero caer nunca más en la adicción, necesito compartir lo que vivo, lo que viví, lo que quiero vivir, lo que quiero para... Tengo dos hijos, tengo una hija de 10 años y un hijo de 7, no tengo ganas de que ellos pasen lo que yo pasé, en realidad no tengo ganas de que ningún pibe, ninguna persona de este mundo pase la oscuridad por la que yo pasé, entonces digo, contar la historia, compartirla, es de alguna manera prevenir y transmitir mi experiencia para que alguno, por lo menos, por lo menos, porque nadie en general de los que venden drogas, de los que venden alcohol, de los que venden sustancias, le va a advertir a aquel que compra, así tenga 6, 7, 8, 14 años, no le va a advertir sobre los peligros, va a decir que es una sustancia mágica que trae cosas maravillosas. Bueno, contar que no es tan así y que hay un lado absolutamente oscuro y doloroso que tiene las sustancias, las sustancias. ¿Fue difícil aceptar que eras adicto y después cuándo te hizo clic y dijiste voy a tomar conciencia? Bueno, sí, siempre es difícil aceptar la dificultad y los problemas que uno tiene, pero es el primer paso para la solución, aceptar y pedir ayuda, levantar la mano, pedir ayuda, saber que yo por lo menos en mi casa no podía salir solo, que necesito de otros, necesito de otros, bueno, en este momento tengo a Amelia y a Nay de un lado y del otro, a Nayeli y a Amelia con una mano en un hombro de un compañero y de una compañera y la otra en otro, no tengo manos para consumir, me parece que es como el secreto. ¿Cómo arrancó como un juego que después terminó siendo muy peligroso? Sí, me parece que sí. Antes viene con dolor, con situaciones que uno no dice, como dije antes, el adicto es alguien que no dice, y en un momento alguien me ofreció, dije que sí y a partir de ahí, y ese que me ofreció no me dijo, mira que quizá en cinco años, cuatro años, diez años la vas a estar pasando mal, vas a estar en medio de la oscuridad. Te lo ofrecen, no te avisan que el ticket después, el precio es carísimo, entonces sí, empezó como curiosidad, como un juego y terminó al borde, como todos los que consumimos en serio, al borde de la muerte. ¿Cuándo comenzó tu recuperación? ¿Tenías aún la productora? Comenzó hace once años, mucho antes de eso, y para mí es, el camino de la recuperación es diario. Yo acá estoy, acá también, porque sigo luchando por recuperarme día a día. Muchas veces, la fama, las malas juntas, si tuvieras que hacer una mega culpa, ¿cuál sería? Y por otro lado, si hoy te arrepentís, porque eras un actor famoso, eras un gran conductor de televisión, con programas realmente con mucho rating, y de golpe fuiste desapareciendo de la escena artística, ¿no? En realidad, no me arrepiento de nada a esta altura de mi vida. Estoy acá, disfrutando la vida, disfrutando el honor de estar acá, y de poder compartir lo que me pasó. O sea, que soy un bendecido, porque pasé por algunos infiernos, salí de ellos, y entonces, hoy con experiencia y con agradecimiento, por sobre todas las cosas a Dios, estoy compartiéndolo. Entonces, a esta altura no me arrepiento de nada, solo tengo como el honor y la necesidad de compartir lo que viví, para que ningún otro lo viva. No hay nada mejor que de las malas experiencias, sacar lo bueno, lo positivo, aquello que, en definitiva, puede ayudar a los demás. Y me encantaría que nos contaras un poquito cómo es el tema de las charlas, si has tenido esa experiencia de que, luego de este tipo de debates, de estas charlas, alguien que se te haya acercado, te haya contado su historia. Nos pasó. Sí. Nos pasó. No, nos pasó. Nos pasó. Sí, desde la defensoría no es la primera vez que viene, que ellos nos acompañan desde su fundación. Hay que decir que Gastón tiene todo un equipo de gente que, esta vez, viene acompañado por Yashmi. Nayeli. Nayeli, yo no voy a aprenderlo. Antes venía Adrián, pero bueno, Gastón tiene una larga trayectoria de trabajo social en la fundación que él conduce. Y, en realidad, hemos tenido experiencias muy fuertes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Los chicos, cuando termina, generalmente los chicos también se sienten identificados, a veces nos consultan en la propia defensoría, a veces hacemos derivaciones. Y a nosotros nos parece que poner en contacto personas que han podido hacer de su vida un acto de servicio y que pueden contar desde primera persona su experiencia, la verdad que nos parece que es una manera de restaurar derechos. Y por eso la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo ha traído ya más de una vez. Hemos recorrido muchísimas localidades de la provincia. Y la verdad que nosotros le estamos muy agradecidos a Gastón, porque él nunca nos ha pedido ir a grandes lugares. Nos ha pedido precisamente esto, recorrer todas las localidades. Y cuando el legislador Julián López me dijo, Amelia, hemos conversado con el sacerdote de la localidad, hemos conversado con las organizaciones y queremos que Gastón venga, a nosotros nos pareció que las experiencias que él cuenta le motivan a los chicos, sacar de adentro de ellos otras experiencias les hace perder el temor a la palabra, que eso me parece que es lo fundamental. Nosotros tenemos varias experiencias desde la Defensoría, a lo que le instamos a los chicos es a que hablen, que no se queden adentro con sus miedos, con sus preocupaciones, con aquellas cosas que creen que son insuperables, insuperables, sino precisamente que intenten cambiar y que intenten decir lo que les pasa. Señora, ¿puede decir su nombre y qué función cumple? Bueno, yo soy la doctora Amelia López, yo fui Ministra de Educación de la provincia, vine en muchas ocasiones aquí en General Levalle. ¿Es una administración pública? Exactamente. Y ahora soy la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia. Y esta institución, que es una institución de garantía de derechos y de control de políticas públicas, desarrolla acciones que hasta ahora no habíamos traído en forma tan frecuente al sur. El año pasado comenzamos trayendo un musical, Mr. Bully, donde también trabajamos sobre la necesidad de los chicos de decir aquellas cosas que les pasan. Y bueno, ahora el legislador López nos pidió que también hiciéramos otra recorrida, pero con esta temática. Y la verdad que a nosotros, cada vez que los escuchamos, ahora le escucharemos a Nayeli, pero cuando lo hemos escuchado a Adrián ha sido muy impactante, porque es contar en primera persona una experiencia de resiliencia, ¿no? De poder superar las dificultades. Gastón, ¿cómo es el tema del laburo? ¿Volvés a ser el de antes? Mejor que antes. O sea, siempre. Porque tenés la experiencia y la certeza de que hay ciertos lugares donde no necesitas ir. El año pasado para mí fue el año de más trabajo de mi vida. Hice siete películas. Y también, y esto es bueno aclararlo, hay ciertos lugares a los que ya no voy. Lugares que no me hacen bien, no voy. Primero, lugares, y también mucho tiene que ver con los medios de comunicación, que son medios de comunicación que se encargan también, muchos de ellos, de confundir a la gente. Cuando digo confundir a la gente es colaborar con la idiotez general, con la confusión general, dándole una falsa sensación de alegría a la gente, cuando en realidad no se le está diciendo por dónde va lo importante. Ver a las dos o tres de la tarde, gente destrozándose en vivo, matándose, contando chismes de la vida de otro, eso también es droga. Eso también idiotiza a los niños. Bueno, referente a lo que recién dijo acá el colega de, bueno, los tres o algún año más sabático que te tomaste, fue, bueno, también con un problema por medio de comunicación, por lo cual me gustaría que contaras qué es lo que es miedo a la comunicación, que creo fue el largometraje. ¿Tiene algo que ver? ¿Te pasó algo a vos en ese sentido? Es un documental que yo estoy haciendo sobre los medios de comunicación, que como cambiándole la letra I de lugar a la palabra medios, pasa a ser miedos, y es lo que muchas veces generan los medios de comunicación, miedo en la gente. Es solamente mi opinión sobre los medios de comunicación. En mi opinión, seguí siendo un gran actor. Hay joyas del cine nacional que van a quedar. Una muy reciente fue Iluminados por el Fuego por la fecha, donde realmente sigue impactando como la primera vez que uno lo ve. Pero más allá de eso, y la pregunta va para ambos, ¿qué papel cumplen los amigos y la familia en este largo camino de recuperación? El papel de los amigos es muy importante, porque los amigos son la familia que uno elige. La familia con la que vos nacés es heredada, o sea, no la pedís, no la elegís. Y en mi caso me pasó que tuve que salir sola, y después ir encontrando en el camino gente que me apoyó, que me bancó, que estuvo, y que me demostró que valía la pena conocer a otras personas. Pero los amigos siempre son muy importantes. Y la familia también. Yo soy mamá de un nene de 12 años, y la familia también. Es muy importante que esté ahí, digamos. Mi hijo también, en parte, fue mi refugio para este tipo de cosas. Bueno, un poquito me gustaría que nos contaras la historia de Luis, aquel pastor en cual tuviste que personificar para hacer una película. Lo cual yo creo que te dio satisfacciones, porque una persona creyó que vos predicabas y te lo agradeció, y volvió también a Dios que le faltaba volver. Es un pequeño regalo que me va mandando Dios, y que tiene que ver también con el estado anímico espiritual en el que estoy. Limpio de sustancias, limpio también espiritualmente. Y sí, me dio la posibilidad de trabajar en una película sobre la vida de Luis Palau, que es un predicador cristiano. La película se acaba de estrenar en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Estuve ahora en Nueva York presentándola. Estoy muy agradecido por esa posibilidad, y también por la posibilidad de, a través de una película, llegar a otras almas. Es otra forma de llevar la palabra, y llevar un poco de esperanza en un mundo que muchas veces tira para abajo. ¿En qué momento de, perdóname que te corte, digo, en qué momento de tu vida decís, bueno, basta, tengo que salir de este infierno, y empezar a remarla como seguramente la venís remando día a día, ¿no? En el momento en el que te das cuenta que estás solo, y que estás perdiendo todo lo que tenés. A veces hay gente que no llega a hacer ese click, y yo tuve la ayuda de Dios, porque en un momento, unos días antes de darme cuenta que había llegado al límite, yo había pedido ayuda a Dios. Así que es lo que voy a compartir ahora, y ojalá esto le sirva, aunque sea a una persona de todas las que había ido acá. ¿Por qué no te presentas y no decís cuánto hace que lo conocí a Paul? Mi nombre es Nayelia Zeta, soy actriz, soy música, y lo conozco a Gastón hace 11 años. 11 años, gracias a Casa de la Cultura de la Calle, que es la ONG en la que él es el presidente. Chicos, de mi parte no les quiero quitar mucho tiempo, va llegando ya la gente, nuestros vecinos. Muchísimas gracias por venir, por estar, por comprometerse, por el compromiso de saber que desde la palabra, la fuerza que tiene la palabra, ayuda, y mucho. Esperemos que eso también se vea reflejado en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está la gente esperando. Gastón, algo más. Quiero decirte que te admiro, porque en el mundo del espectáculo, casi siempre lo ven por televisión, ¿cuál fue el momento más, el mejor de tu vida? Ahora estoy pasando por el mejor momento de mi vida, y nunca nadie exterioriza. Y vos sacás tu corazón y sacás lo feo que tuviste. Por eso te felicito y te admiro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, corazón. Muchas gracias. Gracias a todos. Gastón, una cortita. Para la gente, una sola, una sola. Para la gente que no pudo venir, déjale un mensaje, por favor. Bueno, que ojalá cada uno pueda observarse internamente qué es lo que está pasando. Es lo primero que hay que hacer para intentar estar mejor. Tratar de entender qué nos está pasando emocionalmente y trabajar para estar mejor. Y si uno puede, además, ayudar al que está al lado. Ojalá los que no han podido estar acá puedan realizar esa evaluación interna. Gracias, chicos. Gracias.